Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy Alice Flores. Bueno, aquí les traigo otra recomendación de documentales traídos desde México que se están presentando en Hot Dogs esta semana. La vocera de Sporkwoman, de la directora Luciana Kaplan. Esta es la historia de una mujer indígena que fue elegida para ser la portavoz de una comunidad indígena muy grande en México. Es la primera mujer indígena que corre para presidenta en el 2018 y fue elegida por el Congreso Nacional Indígena y el EZLN. Ustedes recuerdan el EZLN que nació en 1993, que se levantó de armas, este movimiento salió de Chiapas, pues Marichu se convirtió en esta portavoz. Ella viajó por todo el país de México para promover su campaña como presidenta elegida del movimiento indígena. Y bueno, a la misma vez habló de todas las dificultades que los indígenas confrontan en este país. También concientizó, pues a millones y millones de mexicanos y mexicanas a que vieran la dificultad del movimiento indígena. Es una historia con mucha inspiración. Las mujeres que estamos y que vivimos fuera de nuestros países nos podríamos inspirar, pues a tener algunas posiciones cívicas, como por ejemplo aquí en Canadá. Marichu nunca vio que iba a ser la responsable de esta concientización masiva que iba a pasar en todo el país de México, de norte a sur, para que se dieran cuenta que nuestros indígenas, pues, corren riesgo de extinción y que muchos de ellos, y de ellas, sus derechos humanos han sido violados. Es una historia conmovedora. Grandes y grandes personalidades que se ven del movimiento zapatista, que se ven en las escenas de la directora Luciana Caplan. Sinceramente, vale la pena ver este documental. Así que, ya saben, compren sus boletos en haddogs.ca y vean este documental desde la comodidad de su casa. ¡Gracias!